PEGI 18 Este navío está bajo estricta cuarentena Este es un espacio seguro para cualquiera con una mente abierta Y un don para las artes científicas que desea expandir los límites del emprendimiento humano Lejos de los ojos de los fisgones y de los cínicos hombres de negocios Todo lo que importa aquí es el progreso a medida que intentamos llegar a las estrellas Es nuestro hogar flotante y la cuna de la evolución tecnológica de la humanidad Camina sobre el futuro próximo de la raza humana Y le damos nuestra más cálida bienvenida